Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería mostrarles un poco los avances de la demolición y de la reubicación de los comerciantes del mercado municipal. Así como también mostrarles ahora el día a día de lo que tengo que hacer los lugares que normalmente visito para comprar la comida del día. Así es que acompañenme amigos. Va a ser un video que les va a mostrar a grandes rasgos la realidad que se está viviendo ahora aquí en la ciudad de Pascuera. Acompáñenme. Música Chéquense por el caos del tráfico que se hace aquí en ciertas esquinas. Algunas calles ya cambiaron de sentido. Y así es como luce la zona aledaña a la obra del mercado municipal. Encuentro actualmente en la calle de Lloreda que se encuentra a escasos 250 metros del antiguo mercado municipal. Bien amigos, como se puede observar pues aún hay presencia por parte de las autoridades. Ya de manera reducida pero pues aún se mantienen por aquí. Y sigue la construcción de los puestos. Aquí me parece que va a ser la zona para vender ropa. Siendo sinceros amigos, esto sigue siendo un caos. Aún hay vendedores que no han recibido su lugar o que aún no tienen su puesto completamente funcional. Por lo que están a la espera pues de ser asignados. Ahorita voy a comprar algo de mandado. Algo de despensa para hacer la comida. Sí. Pues ahora que les voy a mostrar como luce el interior de la presidencia. Que es donde pues originalmente se iba a albergar el mercado municipal. Solamente que no sé por qué la ciencia cierta pues por qué se abandonó ese proyecto. Bien amigos, pues ahora les voy a mostrar el interior de la presidencia. Que ahora pues está sirviendo también como mercado provisional. En lo que se culminan las obras del mercado municipal. Hay bastantes, bastantes negocios que ya se encuentran completamente establecidos. Completamente funcionales. Por acá, puestos de verdura. Algunas carnicerías. Vamos a ver por acá. Está los puestos de carnitas, de comida. Ahora les voy a mostrar el segundo piso. Que también se encuentra ya con algunos negocios de floristería. Me parece que también hay algunos negocios de carne que no cumplieron en la parte de abajo. Ya poco a poco, los comerciantes de alguna manera van encontrando su lugar que va a ser ocupado durante la construcción del nuevo mercado. Bien, pues yo ya tengo aquí mi encargo. Carne molida para la comida del día de hoy. Pues la verdad, poco a poco amigos, ya se comienza a sentirse un poquito más calmado el ambiente. Ya el curso natural de las cosas ya comienza a hacerse presente. Ya la mayoría de los comerciantes pues ya están atendados, ya tienen su lugar atendado. Solamente faltan algunos por ahí que les hace falta de terminar, de construir su espacio de trabajo. Voy a necesitar algo de más, entonces voy a tener que meterme por lo que queda ya. El mercado está bastante, bastante reducido el espacio ya que pues continúan las labores de Moldeciano aún continuando. Y bien, así es como lucen los puestos que aún siguen instalados en sus lugares originales. Solamente que en un espacio mucho, mucho más reducido. Estos son los que aún no han sido reubicados. Desconozco si vayan a quedarse aquí o si también van a ser removidos a un nuevo sitio. Y así es como habitualmente, amigos, lucía el mercado municipal en temporada de lluvias. Uno tiene que venir bastante, bastante prevenido porque es bastante común que se echar pie en los tenis. Acabar completamente abatido o inclusive mojado por las lonas. Ahorita ya está comenzando la temporada de lluvias y es algo pues bastante habitual el que se encuentre así. Y así es, amigos, como se ve más de cerca la demolición del mercado. En la parte de atrás, como se puede apreciar la explanada histórica, aún no se da por vencida y aún sigue en pie. La remoción de escombros aún continúa. Sinceramente, amigos, veo tanto desperdicio de material como tablas, tejas. Y no puedo dejar de sentir que es un terrible desperdicio ya que hay algunas personas que tienen techos de lámina y que la verdad se verían bastante favorecidas si las tejas, en lugar de tirarlas y hacerlas escombros, pues que se las regalaran. Sería, creo yo, una buena iniciativa, pero pues desgraciadamente no todo se puede en esta vida. Y pues están convirtiendo prácticamente el desecho en escombros. Ahora voy a meterme por aquí, amigos, a los puestos que están instalados en la Plaza Chica. La verdad, todavía no ubico al 100% a todos mis vendedores habituales, pero poco a poco voy a andar buscándolos por ahí. Estos son los espacios oficiales, por así decirlo, de alguna manera, que les han sido asignados a los vendedores. La verdad, están bastante pequeños en comparación de los que tenían algunos comerciantes, pero pues es lo que hay. Bueno, nos sentemos, ya vemos cómo es lo que hay y hay que aprovecharlo al máximo. Faltan algunos de ser ocupados por los comerciantes, pero ya hay bastantes, bastantes lugares. Y ya están en completo uso. Como podemos ver, algunos todavía no están terminados al 100%. La verdad, está bastante, bastante oscuro. Aún no hay luz. Esperemos que pronto solucionen la parte del alumbrado, ya que sí está en penumbras prácticamente. Bueno, esta parte de aquí, amigos, se encuentra la zona de los puestos de tacos, que como se puede apreciar, pues al parecer no han sufrido ninguna afectación, ya que bastante gente está consumiendo. Pero, afortunadamente, pues al parecer todo está funcionando ya con bastante normalidad. Y esta de aquí, amigos, es la parte del costado derecho de la Plaza Chica, donde ya prácticamente está llena de los comerciantes que se encontraban tanto en la parte de atrás de la explanada, como por el interior. Pero, aquí ya se elabora de manera completamente normal. Bueno, a decir verdad, si es que se le puede decir normal. Ya que se tiene uno que acostumbrar a esta nueva normalidad, a este nuevo espacio de trabajo de los comerciantes. Muy bien, amigos, pues esta es parte de lo que se está viviendo ahora en la ciudad de Pátzcuaro, con la nueva reubicación de los comerciantes. Como les comento, aún falta bastante, bastante por hacer. Algunos aún no están instalados. Como pueden escuchar, las labores de trabajo aún siguen. Inclusive, en muy noche, se puede escuchar el movimiento de la construcción. Y bien, amigos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Este es parte del recorrido habitual que hago ya día a día para comprar y elaborar la comida del día. Espero que lo haya sido de sobrado, amigos. Si llegaron hasta esta parte, se los agradezco bastante, la verdad. Me voy, como siempre, pero no solamente recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho. Compartan, comenten, todo eso que nos ayudará a mí y a Iker a llegar a más y más gente. Pues sin más, por el momento, amigos, me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.